La baby me dice que está puesta pa'l meneo El bellaqueo, eso lo veo Prende unos cuantos y vamos pa'l cuarto Hubo contacto, sigue el berreo Y una más, solo pido mami una noche más Vámonos rápido a la oscuridad Te hago mía, solo mía na' más Hace rato que yo te quería tocar, bailar, besar Tú lo sabes, efecto Mary en el party Que ese culo mami ya lo guarde Hace rato que yo te quería tocar, bailar, besar Tú lo sabes, efecto Mary en el party Que ese culo mami ya lo guarde Esta noche era perreo, de bailoteo Guarden las manis que por ahí vienen los feos Tu amiga quiere que yo le meta Ella tiene la combi que completa Chocha, culo, tetra, Mary Ella se ve fina en el polari Llega ahí en la sensación del party Un polvito rosa que es de Cali Hace rato que yo te quería tocar, bailar, besar Tú lo sabes, efecto Mary en el party Que ese culo mami ya lo guarde Hace rato que yo te quería tocar, bailar, besar Tú lo sabes, efecto Mary en el party Que ese culo mami ya lo guarde Vamos al cuarto, te pongo al tanto Bellaqueo caluroso, dios santo Ese booty cuatro mami lo parto De la disco terminamos en el acto De perreo, usando un geo No miran lo feo, tu culo moviéndose Hey baby, vamos de rosé Tú quieres lo sé La baby me dice que está puesta por el menero El bellaqueo, eso lo veo Prende unos cuantos y vamos pa'l cuarto Hubo contacto, sigue el berreo Y una más, solo pido morir una noche más Vámonos, rápido en la oscuridad Te hago mía, solo mía na' más Hace rato que yo te quería tocar, bailar, besar Tú lo sabes, efecto Mary en el party Que ese culo mami ya lo guarde Hace rato que yo te quería tocar, bailar, besar Tú lo sabes, efecto Mary en el party Que ese culo mami ya lo guarde Baby, él puede controlar tus emociones Pero soy yo, quien controla tus pasiones La película Ey, esto es The Real Music Controlando The Real Motherfuckin' La Máquina Medical Baby Grrrr No, 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 no Gracias.